Mi nombre es Carla Perales, cursé la materia Multimedial II con Jorge Codísimo y la experiencia en el foro fue súper interesante y agradable ya que trabajé con un cliente real y eso me ayudó a acercarme al mercado laboral que me parece súper importante para mi desarrollo académico. Así que estoy súper agresiva con la oportunidad, el trabajo cercano con mi profesor y estoy súper contenta. Gracias.